Queridos niños, queridas niñas, es una inmensa alegría luego de dos años retornar a las aulas para encontrarnos con nuestros maestros y con nuestros compañeros. Yo quisiera decirles que acá hay un gobierno que va a garantizar este derecho constitucional. En ese marco, hoy hemos desplazado a nuestros ministros a todas las regiones del país y que nos están reportando el trabajo que están haciendo. Felicito a los padres de familia, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, al pueblo de su conjunto, que hemos tomado con seriedad el retorno a la presencialidad. Vamos a dar todo el esfuerzo, todo el apoyo, todo lo que requieran nuestros hijos, nuestros niños, los jóvenes, para que se sigan educando. Y quiero agradecer al Magisterio Nacional, que depende de ellos, depende del esfuerzo de cada maestro, para que este año sea un año escolar, un año académico fructífero, un año académico seguro. Sí se puede. ¡Vamos! Siempre con el pueblo